Para comenzar, me encantaría hacerte una pregunta. Y si me quieres responder, por favor, levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tremendamente frustrados porque ven a sus hijos todo el tiempo jugando con su dispositivo electrónico, ya sea su tableta o su teléfono? O a lo mejor si no tienes hijos, has visto a otros niños que lo único que hacen es estar jugando con su teléfono o con su tableta electrónica. Eso, para mí como padre de familia, era tremendamente frustrante. Pero ahora he cambiado de opinión y te voy a explicar específicamente por qué. Una de las recomendaciones que te voy a hacer es que no le quites la tableta a tu hijo sin razón. Y te voy a decir por qué. Entiendo tu frustración. Lo que a ti te encantaría es que tu hijo, como nosotros, saliéramos a jugar al jardín o fueran en la bicicleta o estuvieran jugando con otros niños. Sin embargo, ellos prefieren estar jugando con la tableta electrónica. Y te voy a explicar por qué es tan importante que no le quites la tableta electrónica a tu hijo, aunque esta recomendación pueda sonar controversial. Lo que ha sucedido es que el mundo en Internet ha cambiado absolutamente todo. Nosotros nos acordamos cuando un teléfono era así. Sin embargo, las nuevas generaciones, muchos de ellos nunca han visto un teléfono de tal categoría. Nosotros nos acordamos cuando las televisiones eran cuadradas. Muchos de las nuevas generaciones nunca jamás han visto una televisión cuadrada. Nosotros nos acordamos cuando jugar se veía algo como esto. Sin embargo, para la nueva generación, jugar, esto es lo que ellos ven. Nosotros nos acordamos que para conocer a una chica habíamos que ir a una fiesta o teníamos que ir a bailar. Sin embargo, ahora los niños y las niñas, los chicos y las chicas se están conociendo directamente por Internet. Nosotros nos acordamos cuando la nana o la persona que cuidaba a los niños se parecía a esta figura. Sin embargo, ahora cuidar a un niño necesita una cámara y un monitor con televisión. Nosotros nos acordamos cuando estos eran los álbumes de fotografía. Si nosotros le enseñamos uno de estos álbumes de fotografía a los niños, no le van a poner mucha atención porque para ellos las fotografías son digitales. Nosotros nos acordamos cuando los teléfonos eran de pago y tú tenías que ir a un lugar específico a descolgar el teléfono y hablar por teléfono. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos a la hora de la comida y es casi imposible decirle a los niños que dejen de jugar con el teléfono o que dejen de estar viendo cualquier cosa que estén haciendo en el Internet. Lo que tenemos que entender es que el dispositivo es el hábitat natural de la generación Z, o como es mejor conocida, la generación muda. Debemos de entender que el Internet es multidimensional. No solamente es una sola dimensión, sino que cada una de las generaciones vive en un hábitat completamente distinto. Y eso está causando un cambio dentro del mundo tremendamente grande. Dentro de Internet existen dos generaciones. La primera generación somos nosotros, la generación X y la generación Baby Boomer, que fuimos los que vivimos cuando el mundo era análogo, cuando no todo era digital. Y ahora están las nuevas generaciones, los Millennial o la generación Y o la generación Z, que cuando nacieron todo era digital. Nosotros somos reconocidos como la generación en Internet nómada digital. Y ellos son los nativos digitales. Y lo que nos damos cuenta es que existe una brecha generacional gigantesca. Déjame te cuento un ejemplo para que lo entiendas. Recientemente, en el Reino Unido, hicieron una entrevista a unos niños y entrevistaron a 100 niños. De estos 100 niños, 47 respondieron que no sabían qué querían hacer cuando sean grandes. 18 respondieron que querían ser profesiones tradicionales, como ser enfermera, o como ser abogado, o como ser piloto, o como ser bombero. Y 35 de estos niños respondieron que querían ser YouTubers. Parece una locura. Si esta misma encuesta o entrevista la hubieran hecho en 1958, en 1978 o en 1968, no hubiera habido mucha diferencia. Sin embargo, ahora el 35% de los niños quiere convertirse en YouTuber. ¡Qué cosa más curiosa, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿a quiénes respetan tus hijos o mis hijos? Van a respetar a los YouTubers, van a respetar a las personas que tienen millones de seguidores. ¿Sabías tú que la edad promedio del millonario en dólares de Internet es de 14 años? Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra generación existen muchas personas que viven totalmente sin, o sea, muchas veces sin generar ingresos. Esto nos hace pensar que, obviamente, la forma de que vemos el Internet es completamente distinta. La generación Z ya sabe vivir y ya sabe, inclusive, a la muy temprana edad, generar ingresos. Sin embargo, la generación Baby Boomer sigue viendo el mundo como era hace muchos años. Esto causa un conflicto de respeto muy importante, porque antes a nosotros se nos decía, nosotros tenemos que respetar a los adultos. Pero lo que sucede es que nosotros ahora también tenemos que respetar a los niños. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son los que pueden generar más ingresos sabiendo las nuevas tecnologías. Quiero que entiendas el concepto de mentoría inversa. Y para esto te quiero presentar a mi familia. Aquí vemos a Joan, ella es mi esposa. También vemos a Vincent, que es mi hijo mayor, y a mi hija Nina. Y también vemos a mi perro, Boris. Te quiero contar esta historia porque esto no es un caso aislado. Es algo que está sucediendo por todos lados. Mi hija recientemente nos preguntó que si le podíamos comprar un nuevo teléfono. Y tanto mi esposa como yo dijimos, bueno, tienes 10 años solamente, ¿por qué te vamos a comprar un teléfono? Entonces, al ella escuchar que no le íbamos a comprar el teléfono, lo que respondió es, bueno, no te preocupes, me lo voy a comprar yo. Lo cual, tanto a mi esposa como a mí, nos hizo mucha gracia. Pero, ¿qué fue lo que sucedió momentos después? Ella llegó y me dijo, papá, ¿me podrías prestar 35 dólares para comprar diferentes telas para yo hacer pañoletas para los perros? Y yo dije, bueno, pues, o sea, si es lo que me está pidiendo, le presté sin absolutamente ningún problema los 35 dólares. Fuimos a la tienda a comprar las telas y esto fue lo que sucedió. Ella calculó, necesito 525 dólares para comprar mi teléfono. Si yo vendo 75 pañoletas a 7 dólares, voy a sacar el dinero suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Me dijo, papá, ¿podrías tú hacerme un carrito electrónico para que me puedan pagar? Y yo le dije, claro, absolutamente no hay ningún problema. ¿Y qué sucedió? El perro puso un pequeño anuncio con una fotografía de ella con el perro en Instagram y en menos de una hora ya había vendido 6 pañoletas. A la hora siguiente ya había vendido otras 9. A la hora siguiente ya había vendido 11. Después nos fuimos a dormir y al día siguiente cuando nos levantamos había 21 órdenes. Y el resto del día se compraron 28. En ese momento ya tenía los 525 dólares. Pero entonces yo le dije, sí, pero lo que no has contado es que tienes que pagar por el envío y tienes que pagar también por las cajas, por cómo vas a enviar las pañoletas. Entonces necesitamos más dinero. Y entonces me dijo, pero el problema es que ya no tengo tela. ¿Puedo vender pañoletas aunque no tenga la tela? Y yo le dije, claro, sin ningún problema. Entonces pusimos otro anuncio en otro grupo de Instagram y lo que sucedió es que en menos de 24 horas ya había vendido 19 pañoletas más y ahora este es un negocio propio. Ahora te cuento esa historia porque como te digo, esto no es un caso aislado. Esto es algo que los niños están haciendo frecuente y regularmente en diferentes lugares del mundo. Y por eso es que es muy importante que tú entiendas que cada generación tiene su propio hábitat natural. El hábitat natural de mi hija, ella entiende específicamente cómo funciona esto. Para lo mejor a ti no es normal. Ahora, ¿qué significa esto de los hábitats naturales? Bueno, cada una de las generaciones tiene una forma de utilizar el Internet. Digamos, si yo me quiero comunicar con personas que son parte de la generación X como yo, lo que nosotros vamos a utilizar primeramente va a ser WhatsApp, después Messenger, después Facebook, después el teléfono y como último recurso, el correo electrónico. Anteriormente el correo electrónico era muy grande para nosotros, sin embargo, ha sido ahora reemplazado por todas estas otras herramientas. Para la generación Baby Boom, para ellos lo más importante es el teléfono. Después el correo electrónico y ya finalmente están utilizando Facebook. Para la generación Millennial, ellos tienen un hábitat natural diferente. Para ellos el Instagram es importantísimo. Inclusive se les conoce como la generación de Instagram. Su segundo puerto de comunicación son los mensajes de texto y después el WhatsApp. Y como última herramienta están utilizando el correo electrónico. Como ves, cada una de estas generaciones utiliza las diferentes herramientas y las diferentes plataformas para comunicarse. La generación Z tiene una forma de comunicarse que a lo mejor tú la tienes totalmente desconocida. Lo primero es, a lo mejor usan el TikTok. Si no, usan el Discord. Si no, usan House Party. O si no, usan cualquiera de las plataformas de juegos multiusuario que nosotros jamás ni siquiera vamos a jugar. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que uno y cada una de las personas que está dentro de nuestra familia tienen un hábitat completamente diferente en Internet. Y muchas veces la comunicación digital no existe porque no estamos en las mismas plataformas. Por lo cual, te invito a reflexionar. ¿Cómo podemos reconectar a la familia si cada uno de nosotros vive en un hábitat digital diferente? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es usar nostalgia. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay que buscar una manera de algo, un territorio neutro, para que nosotros podamos conectar con los niños. Te voy a poner un ejemplo. En varias ocasiones, mi hijo Vincent me ha pedido que me ponga a jugar juegos electrónicos con él. Yo soy verdaderamente malo para los juegos electrónicos. Él tiene una destreza y una capacidad para jugar impresionante. Sin embargo, me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué es algo que a mí me gusta y que haya un juego digital en el cual yo le pueda ganar? Y en ese momento, pensé, el béisbol. Entonces, fuimos a comprar el juego de béisbol. Estuvimos jugando béisbol en el juego y por más que hacía, no me podía ganar. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que lo que necesitaba era llevarlo a que, en realidad, él jugara béisbol como lo jugué yo. Nostalgia, en griego, significa nostos, regreso, y algos, dolor, el dolor de extrañar lo que sucedía anteriormente. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que para los nativos digitales, el mundo es completamente interconectado. Y si nosotros queremos comunicarnos con ellos, como nosotros tenemos un mundo que no es completamente digital, tenemos que buscar un territorio nuestro para poder desaparecer esa brecha generacional que existe entre una generación y otra. Eso es importantísimo. Esta generación existe en ambos sentidos y por eso es tan importante que tú entiendas que para desaparecer esa brecha generacional tenemos que entender que cada una de las generaciones se comunica en una manera completamente distinta. Por lo cual, te recomiendo que busques una manera y una posibilidad, un territorio neutro en el cual tú puedas comunicarte con la generación anterior o con tus hijos para que de esa manera tú puedas estrechar esos lazos que nosotros altamente recordamos. Muchas gracias.